Pues estuve donde las Dávila haciendo mis averiguaciones. ¿Ah, sí? Cuénteme, ¿qué le dijo la Paula? Pues me dijo cosas que, mire, realmente no me dejaron muy convencido. Es que no parecía que estuviera hablando conmigo, sino que le estuviera enviando un mensaje a don César Luis conmigo. Me imagino que se inventó el romance del siglo. Poco más o menos. Pero bueno, como la excusa para ir allá era comprar un cuadro, me puse a mirar los cuadros que tenía esta señora y de pronto me encontré con esto. ¿Ah? Y yo dije, es mío, es mío. Es que es una hermosura, ¿o no? Sí, no, 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 eso sí para qué, pero Pedro se gasta su cuerpo. Ay, es que parece un adonis. Lo felicito. ¿Sabe qué es lo malo, Lidia? Que me fui para la casa con el cuadro y apenas mi mamá lo vio, me dijo que si lo llegaba a colgar en la casa, que me echaba definitivamente de allá, que cambiaba las guardas de las puertas y que no me volvía a dejar entrar en la vida. Ahora, ¿yo para dónde me voy a ir con mi cuadro? ¿Y entonces usted qué va a hacer? No, no sé. Pastor, se me acaba de ocurrir una idea. Lidia, ¿con qué me va a salir? Presta atención. ¿Se puede? Siga, siga, siga. Buenas, doctor Don Pastor, ¿cómo me va? ¿Cómo le va, señor Buenolindo? Que me estaba buscando por ahí, me dijeron. Sí, correcto. Es que necesito que me consiga el NIP de unas facturas, pero que se me hicieron. Luzari, Luzari, hágame un favor. ¿Usted tiene las facturas estas que... Eso, correcto. El paquete este de facturas a las que le falta el NIP. Sí, que tengo aquí el señor Buenolindo que nos va a colaborar en eso. Sí, ¿me las trae, por favor? Bueno. Lindo, ¿no? Sí, doctor, dígame. Digo, lindo el cuadro, señor Buenolindo. Sí, sí, una belleza. Es ese ambiente de ensoñación. Bueno, pues, ¿eh? Lindo, acabo de ver algo, hermano, que a usted no le conviene ni poquito. La doctora Paula otra vez con los de San Luis. No, llavecita, esto es algo mucho peor. Peor, ¿y cómo qué o qué? ¿A que no adivina qué tiene el cucho pastor colgado en la oficina? ¿Qué? Un cuadro suyo en miringa, hermano. Y lo tiene ahí colgadito para que todo el mundo lo vea. Mejor dicho, ¿uno abre la puerta de su oficina y con lo primero con que se estrella es con usted en pelota? No, esto no podía ser cierto. Ahora sí que me había ensuciado la cara a este señor. ¿Pero qué le pasaba? ¿Cómo así que un día me ayudaba y al otro me la cobraba? Enriquito, compadre, ¿usted está seguro que era yo? Petercito, completamente seguro. Yo lo vi con estos ojos que no me engañan. Era un dibujo igualitico al que tienen en la casa de las Pacheco. Claro, hermanito, usted era el modelo. La misma narizota. Compadre, pilas, respetando. Bueno, está bien, la misma naricita, la misma pinta, pero sin ropa, hermanito. Con decirle que lo único que le faltaba era el tatuaje y las mechas. ¿Qué vamos a hacer? Pedro Corral se nos convirtió en el modelo porno de moda. Ahora sí podemos decir que el doctor Gaitán le conoce todo su cuerpecillo. Cuidado, hermanito. Cuidado que esto es muy serio, compadre. Tampoco es para que arme ese escándalo. Quite esa cara de tragedia, hermano. Como dicen por ahí, tómalo por el lado amable. Se va a hacer famoso en esta oficina, hermano. Es que es una tragedia, compadre. Usted sabe cuánta gente entra a diario en la oficina de don Pastor Gaitán. Mucha gente. ¿Usted sabe lo que van a pensar cuando me vean ahí en biringa, en bola? ¿Me extraña mi pececito? Usted es que no tenía prejuicios y que era amigo del hombre. Esa es una cosa y otra cosa que lo boleteen a uno. Ah, mejor dicho, yo a hablar con este mando. Espere, espere, Pedro. ¿Qué? El manito y no se va a tapar el tatuaje. ¿Cómo se le ocurre? Ni por el que sabemos. Esto es para que la gente sepa que este pechito tiene dueña. Y para que este mando se quite esas ideas que tiene en la cabeza. ¿Sí me entendió? Bien, ella lo ve de primero. No, el aviso es para los demás. ¡Venga, Peter, hermano! ¿Pero cuál es la cosa suya, compadre? Me da el pitazo inicial y ahora no quiere que termine el partido. ¡Abrace! ¡Espera, Peter! Sáqueme ese perro de ahí. Este va a ser la patada. Ojalá que, hermano, con la piedra que lleva no la vaya a embarrar, ¿no? Oiga, maestro, ¿y usted por qué le dejó colocar esa vaina en el brazo? ¿Cómo así, hermanito? ¿Y quién convence a ese man que no es lo último en Guaracha? ¿Qué pasa, o qué? ¿Qué pasa, o qué? Es un asunto muy serio, don Pastor. ¿Pero es que no le enseñaron modales en su casa? Mire, doctor, yo no me voy a aguantar esta vaina. A ver, ¿a qué vaina se refiere? A esa vaina, doctor, ¿qué tal yo ahí en bilinga delante de todo el mundo? Es que no hay derecho, por Dios. ¡Ah, es el cuadro! Está divino, ¿no es cierto? Pero soy yo el que estoy ahí todo en peloto. ¿Sí? ¡Uy, sí! Pero es un desnudo artístico, Pedro. Está muy bien. Y me costó demasiado. Pero, pero a ver, doctor, ¿por qué lo tenía que colgar ahí? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué no? Es que, mira, yo lo compré y yo lo cuelgo en donde quiera. No lo voy a tener escondido. Bueno, entonces cuélguelo en la sala de su casa, por ejemplo. Me encantaría, pero mi mamá no me deja. Sí, es que tú estás caidísimo con ella. Doctor, por favor, saquelo de ahí y entienda que a mí me da pena. ¿Conmigo? No, pues con todo el mundo, con todo el que entra aquí, con la gente de la oficina. A ver, a ver, ¿es que te da pena que la gente te vea en la oficina? Mira, Pedro, una persona que es capaz de posar así, desnudo, es una persona que posee una gran personalidad. Doctor, así no me creas, yo soy un hombre penoso. Yo no sé qué vamos a hacer, el problema es tuyo, porque en lo que a mí respecta, el cuadro se queda en donde está. Es que es divino. Doctor, por lo que más quiera, yo le ruego, le ruego por mi Dios Santísimo que tenga un poco más de prudencia. Ay, ¿cómo es de canzón con el mismo cuento? ¡Qué cantaleta! Ya, ya, por favor, déjame trabajar. Pero es que el cuadro no puede estar colgado ahí. A ver, a ver, Pedro, dame una razón, una sola razón y yo lo pienso. Porque es que se ve vulgar, doctor. Pedro, ¿el arte es vulgar? No me imagino tu cara en el Museo del Prado, en el Ludo. No, 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 yo no me refiero a eso, doctor, es que no es lo mismo que a uno lo vean peloto gente que uno no conoce a que lo vean peloto gente que trabaja con uno en la oficina. Entonces, ¿temes volverte popular? Eso se llama miedo al éxito, mi querido Pedro. Don Pastor, por lo que más quiera, entiéndame. Pero es que es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de entender a qué le tienes miedo. A lo que la gente diga de mí, a lo que la gente piense de mí, a que todo el mundo piense que yo soy un... Usted me entiende, doctor. Pues es que si tú pones en duda tu virilidad, no puedes esperar que los demás crean en ella. No, no, ¿cómo se le ocurre, doctor? No, no es eso. Pero tampoco me gusta que la gente hable. Ay, entonces Pedro Coral le teme a que hablen de él. No, no es eso, doctor Gaitán. Mire, yo de verdad le... ¡Me aburrí! Ya, me harté. Del mismo cuento. Te advierto de eso. El cuadro es mío y el cuadro se queda en donde está. Si te gustó bien y si no, tan bien. Y si sigues insistiéndome en lo mismo, voy a tomar reproducciones del cuadro y las voy a poner por toda la empresa. Hasta en el baño, si es posible. No, 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 pastor. Yo sé que usted no es capaz de hacerme ese daño. Pues no me obligues. Y ahora, por favor, dejemos trabajar a la gente que quiere trabajar, ¿sí? ¿La dejamos trabajar? Es que sigo el tiempo. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina